El oso perezoso de dos dedos es la especie de mamíferos más común en Centro y Suramérica. Es un animal solitario, nocturno y arborícola. Alcanza un peso de entre 5 a 7 kilogramos con piel peluda, garras grandes y movimientos que le permiten trasladarse con gran agilidad entre los árboles. Fue hace más de un año que una cría de oso perezoso fue encontrada entre los brazos de su madre muerta. Se cree que apenas tenía 5 meses de vida, es por ello que la voz de protesta no se hizo esperar y los cuidadores y héroes de fauna empezaron a crear campañas para evitar este tipo de crímenes. Según los integrantes de la Fundación Héroes de la Fauna, la cría fue liberada en una reserva del Quindío después de 13 meses al cuidado de ellos, donde le dieron final feliz a esta pequeña huérfana víctima de los asesinos de fauna y biodiversidad colombiana. Qué triste que se presenten este tipo de casos y que no aprovechemos nuestros recursos naturales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!